Niña, ¿por qué no me dejas entrar? Si lo que vengo a contarte es por qué me dijeron que querías hablar ¿Y de qué quieres hablar? No estaba todo dicho ya Si hablar las cosas no sirve nada más que pa' estropear las manos Y si me dices que me lo merezco, que soy mala hierba Te enseñaré cómo crecen las rosas entre la pareja No me digas que fue un error La santidad por la borda lo que tanto tiempo nos costó Otra oportunidad Si me das vida, otra oportunidad Que juro por la Virgen de la Macarena Que no la voy a mal gastar Y si me dices que ahora debo cumplir la condena Tienes que saber qué es la muerte, esta pena de muerte y de pena Y si me dices que segundas partes nunca fueron buenas Es porque no has visto el otro día Tienes que saber qué es la muerte, esta pena de muerte y de pena Gracias.